A simple vista todo parece normal en este pasaje de la Cima 4 en San Salvador. Pero si nos vamos al otro lado de esta vivienda, su infraestructura está al borde de un precipicio. Hace unos días el paredón se vino abajo con las intensas lluvias que se registraron y según los habitantes, aunque se ha reportado en varias ocasiones este problema que se ha venido agravando, no se le ha dado una solución. Solamente nos dijeron que mandáramos fotos y videos, pues una vecina tomó los videos y se los mandó. Pero hasta ahorita no hemos tenido resultado de ellos. A solo unos metros de este gran derrumbe se tiene un socavón que aparentemente está minando otra vivienda que se ubica a un costado. No sabemos cuánto tiempo más la tierra va a aguantar todo esto que está pasando por la madre naturaleza. Realmente cada noche que pasamos que llueve o se siente un temblor es un miedo constante porque no sabemos si esto va a ceder ya o en qué momento realmente estamos entre la espada y la pared. Los ciudadanos dicen que varios vehículos son estacionados cerca de donde se tiene la amenaza y aunque se les ha advertido a los demás vecinos sobre el peligro que representa, hacen caso omiso. Me encuentro justo en la parte trasera de una de las viviendas que se ven amenazadas en el pasaje Chilamate. Aunque esta no está habitada, los vecinos temen que al colapsar esta pueda traer arrastradas las demás viviendas hacia este gran precipicio. El peligro es de que se vaya a caer esa casa y posteriormente, pues como estas casas van todas amarradas, se vaya a jalar toda la línea del pasaje de estas casas y probablemente también puede hacer que se lleve más casas del siguiente pasaje, como eso es profundo. Ellos esperan que las demás personas sean conscientes y que también las autoridades intervengan en la zona antes de que suceda una tragedia. Hamilton Bárcenas, Telenoticias, Megavisión.